Solo un minuto va a mentir Increíble Bueno, pero ¿nosotros qué vamos a decir entonces? Jefe, yo creo que tengo algo interesante ¿Qué? Imagínese que hay un estudiante de ese colegio que dice tener pruebas, evidencias Sobre quiénes son los verdaderos culpables, los verdaderos violadores Incluso dice que tiene imágenes, fotos sobre las jovencitas que aparecen en la página web Qué bien ¿Y te mostró algo? No Es que está pidiendo dinero por la información No puede ser ¿Y no pudiste convencerlo para que te suelte algo de la noticia sin tener que pagar? Lo intenté, jefe, pero no ha sido fácil de ablandar ¿Qué hacemos? Ah, yo no sé, no tengo presupuesto para informantes ¿Y no puede hacer el esfuerzo, jefe? Mire que si conseguimos esa información, ahora sí podemos completar la gran noticia Está bien, búscalo y negocialo Pero Méndez, esta vez no te vaya a ganar la competencia Sigue ¿Te piensas quedar parado ahí todo el día? Me enteré de lo de David Me enteré por las noticias Yo no sé por qué Dios nos está poniendo todas estas pruebas ¿Hablaste con él? ¿Dijo algo? Sí, hablé con él y pues está muy mal Pues me imagino Pues él dice que le tendieron una trampa Mi hijo se siente perseguido Bueno, con toda razón Ahora más que nunca Debemos estar juntos Y la hora de acordarte, ¿no? Pues también es mi hijo Quiero que te quede claro que esto no significa que puedes regresar a esta casa Bueno, y mucho menos que tú y yo nos vayamos a reconciliar No te preocupes por David Ahora mismo consigo un abogado y vamos para la fiscalía Con el abogado va a ser más fácil sacarlo Muchísimas gracias por todo Yo te dije que te iba a ayudar Yo siempre cumplo con mi palabra Gracias, de verdad, muchísimas gracias El único problema que veo es que mi mamá no me va a prestar sus abogados tan fácilmente Pero por eso no te preocupes, Esteban Yo voy a hablar con Vanessa y ella seguro nos va a ayudar Ah, bueno, perfecto Igual ella está acostumbrada a este tipo de casos, ¿no? Ay, Esteban De verdad, qué comentario tan... No, Alejandra, tranquila Ya estoy acostumbrado Hablamos Pues sin intención ¿Tú no ibas a dejar de tomar? Eso ya no es asunto tuyo Mejor porque no me cuentas en qué terminó la reunión del colegio No sé ¿No sabes? Tú estabas allí, ¿no? ¿Qué decidieron con el tal... ¿Cómo es que se llama? David, ¿no? Iban a cometer una injusticia Sí, te vi Te vi en las noticias defendiéndolo Estoy cansado de todas las mentiras, injusticias y manipulaciones ¿Y a ti quién te están metiendo esas ideas absurdas en la cabeza? Alguien tiene que dar el primer paso si queremos cambiar Te voy a dar consejo, Roberto Despierta y deja ese estúpido idealismo para la otra vida Porque en esta vida, mi amor Las cosas no funcionan así David Robledo Eres muy joven Para haber cometido todos estos delitos ¿Sabes cuáles son los cargos que se te imputan? No Pero de una vez me declaro inocente ¿Y si no sabes de qué se te acusa? ¿Por qué estás tan seguro de tu inocencia? Precisamente por eso, señor Porque no he cometido ningún delito Pero aquí el historial dice algo muy diferente Seguramente su historial es absolutamente falso Aquí dice que hiciste un fraude informático Eso también es falso Podemos hacer dos cosas Una, que tú me digas la verdad Y podríamos hacerte una buena rebaja de pena Por colaboración con la justicia Y dos, si insistes en declararte inocente Nos iríamos a un juicio largo y costoso Tú decides No voy a decir una sola palabra más Hasta que no llegue Mi abogado Me imagino que estás hablando de un abogado de oficio Porque es lo único que pueden tener las personas de escasos recursos Creo es tu caso ¿O me equivoco? Telemundo presenta Solo un minuto, dame vida una vez más Una vez más Quiero pasar contigo una noche más Una noche más El cielo azul El cielo azul que soñábamos en tu mirada Como si nada tantas veces creí que ignorabas mis llamadas Solo un minuto, dame vida una vez más Solo un minuto, dame vida una vez más Quiero pasar contigo una noche más Pero el tiempo cambió, sucedió Un milagro que es imposible Tu amor se enví Fuerte dentro de ti Fuerte dentro de ti Y tu corazón Fuerte dentro de ti Y tu corazón Solo un minuto, dame vida una vez más Una noche más Fuerte dentro de ti Fuerte dentro de ti Fuerte dentro de ti Fuerte dentro de ti